H. Ruiz Hermanos, más de 50 años de experiencia ubicándonos como una empresa reconocida a nivel internacional. Los primeros en lanzar al mercado peruano el horno a gas para pollos a la brasa, y también creadores del horno ecológico a carbón, que cuida el medio ambiente y permite mayor ahorro para su empresa. Somos especialistas en la fabricación de hornos para pollos a la brasa en acero inoxidable y ladrillo, freidoras, cocinas y toda la industria gastronómica. Además, contamos con personal calificado para fabricar a medida cualquier maquinaria según sus necesidades. Elija calidad y experiencia. Elija H. Ruiz Hermanos e IRL.